¡Eso es, gente bonita! ¡Sopotele bonito! ¡De vuelta y vuelta! ¡Con el Super Niebla! ¡Eso es, gente bonita! ¡Eso es, gente bonita! ¡Échale, boy! ¡Sopotele bonito! ¡Aquí está, gente bonita! ¡Ánimo, ánimo, Lucio Cabañas! ¡De vuelta y vuelta! ¡Ánimo, ánimo, domingo! ¡Sopotele bonito! ¡Así lo baila todo el metojo de Hidalgo, San Luis y Veracruz! ¡Échale, chicos, te ven! ¡Eso, eso, primo! ¡Marcadito, marcadito! ¡Sla, sa, sa, sa! ¡Marcadito, marcadito! ¡Marcadito, marcadito! ¡Ándale, quedando, quedando! ¡Escucha esto! ¡Que maldísimo Andrés! ¡Irénis Catepe! ¡Pobre de mi amigo! ¡A lo mundo a bailar! ¡Sla, sa, 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 sa! ¡Sopatele bonito! ¡A la casita de macheta, de muestra, aguantan! ¡Seguro que sí, eh! ¡A la casita de macheta, de muestra, aguantan! ¡Ya no miedo! ¡Vamos a bailar, mija! ¡En el super niebla! ¡Tipulencia musical! ¡Están bailando bailando en esta noche! ¡Eso, eso, racita! Y así se bailan compadres de los llamas récimos de banda Con el cinturón niebla, la tribulencia frutal en esta noche ¡Ánimo caballero! ¡Tenis bailando! Recuerden que las chicas quieren bailar a título de banda ¡Salud! ¡Está bien ahí! ¡Van a su familia! ¡Van a su familia! ¡Van a su grande! ¡Van a la cheta! ¡Van a su familia! Allá para toda la familia Vadillo, compadre ¡Allí está en cicla! ¡Húngase a bailar! ¡Échale familia Flores! Los pasos tropicales, el mundo hidalgo, el chaletani Vamos a bailar, todo el mundo baila, los demás amigos de banda Buenas, escucha a este ingeniero de San Pedro, suéntenme la fiera ¡Ánimo, ánimo caballero! ¡Sapapel y bonito! ¡Sapapel y bonito! ¡Qué rico se baila con la chica niebla, compadre, mira nomás! ¡Muévase, muévase sabroso! ¡Muévase, muévase sabroso! Vamos bailando, todos bailaron esta noche ¡Ánimo, ánimo compadre! ¡Hora la raza que se encuentra en la barra! ¡Vamos a bailar! El tema del borrachito, échale domingo ¡Sapapel y bonito! ¡Eso, eso, bien que bonita que se ve el ambiente! ¡Amismo de banda, super niebla, la turbulencia musical para todos ustedes! ¡Y con esto nos vamos viajando! ¡Hasta yendo de puta y largo! ¡Échale Dani! ¡Sapapel y bonito! ¡Échale! ¡Échale ratón! ¡Con eso, buen compañero! ¡Igualito que en la radio! ¡Eso, eso! ¡Chul, chul! ¡Eh, eh! ¡San, san, 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 san! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ya se cansaron! ¡Eso, qué bárbaro! ¡Seguimos bailando! ¡Y quiero escuchar el chifido de los hombres, compadre! ¡Venga este chifido de los hombres! ¡Hasta yendo de las mujeres, compadre, mira nomás! ¡A ver todas las chicas guapas! ¡Todas mis niñas, me toman a feliz con noche! ¡El chito de las mujeres! ¡Eso, qué bárbaro! ¡Eso es el ambiente que se vive con las chicas llenas, compadre! ¡Hasta yendo de la banda! ¡Échale domingo! ¡Hasta yendo! ¡Y saludos también llegan desde el despegue! ¡Ahí para el señor Marcial Sánchez! ¡Háganle pues! ¡En este tema nos despedimos de todos ustedes, gente bonita! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche! ¡Es la turbulencia musical! ¡Es el Super Niebla! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y no les decimos adiós sino hasta la próxima! ¡Ánimo, ánimo! ¡Eso, compadre! ¡Zapotele bonito! ¡Demantando palvo, debatando palvo! ¡Hey! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡A la familia Santiago! ¡Allá en la patenta! ¡Muchísima Hidalgo! ¡Ju! 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 ¡Échale ratón! ¡Y nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡En los teclados el tremendísimo ratón! ¡Échale vivo! ¡Se despide también! ¡En la explicación del tremendísimo Felipe! ¡En el bajo eléctrico! ¡En el bajo eléctrico! ¡En el bajo eléctrico! ¡En el bajo eléctrico! ¡En la guitarra el tremendísimo Jimis! ¡Batería! ¡Héchale muñeco! ¡En el bajo eléctrico! Domingo Hernández Nuestro caja mayor compadre por ahí Que se encuentra bailando con todo en esta noche Un servidor de amigo A la cita de los micrófonos compadre Como siempre, mi primera voz Y eso soy yo compadre No les decimos adiós sino hasta la próxima Y esto fue El Super Super Niebla Hasta la próxima Buenos días